La laminectomía cervical es un procedimiento quirúrgico que se realiza en la columna vertebral, específicamente en la región cervical, que comprende las siete vértebras en la parte superior de la columna. Este tipo de cirugía se lleva a cabo principalmente para aliviar la compresión de la médula espinal y las raíces nerviosas, a menudo causada por condiciones como hernias discales, estenosis espinal o lesiones traumáticas. Durante la laminectomía, se retira una porción de la lámina, que es la parte de la vértebra que cubre la médula espinal. Esto permite crear más espacio para las estructuras nerviosas que pueden estar comprimidas. Los síntomas que pueden llevar a la realización de una laminectomía cervical incluyen dolor en el cuello, debilidad en brazos o manos, entumecimiento y síntomas que pueden irradiar hacia los brazos, conocidos como radiculopatía. También se pueden experimentar problemas de equilibrio o cambios en la coordinación si la médula espinal está muy comprimida. El diagnóstico se establece mediante una combinación de historia clínica, examen físico y pruebas por imágenes como resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, que ayudan a visualizar la compresión en la médula espinal o las raíces nerviosas. La laminectomía cervical generalmente se considera después de que se han agotado otros tratamientos menos invasivos, como la fisioterapia, la medicación antiinflamatoria y las inyecciones epidurales de esteroides. Es importante tener una conversación abierta con un especialista para discutir los riesgos y beneficios de la cirugía, así como las expectativas de recuperación. Algunas de las complicaciones potenciales de esta cirugía pueden incluir infección, sangrado y, en raras ocasiones, daño a las estructuras nerviosas, lo que puede llevar a debilidad o cambios en la función. El procedimiento se realiza bajo anestesia general y puede variar en duración dependiendo de la complejidad del caso, pero generalmente dura entre 2 y 4 horas. Una vez en la sala de operaciones, el cirujano realiza una incisión en la parte posterior del cuello y desplaza los músculos para acceder a las vértebras cervicales. Tras la extracción de la lámina, el cirujano puede también proceder a descomprimir el nervio o la médula espinal si es necesario, y luego cerrar la incisión en capas. La recuperación tras una laminectomía cervical es un proceso gradual. Después de la cirugía, es común que los pacientes experimenten cierto grado de dolor, pero este puede ser controlado con medicación. La mayoría de los pacientes son dados de alta en uno o dos días, pero se recomienda un periodo de descanso y limitación de actividades físicas intensas durante las primeras semanas. La fisioterapia puede ser recomendada para ayudar a restaurar la movilidad y la fuerza en el cuello, así como para reducir el riesgo de futuras complicaciones. Aproximadamente entre un 80 y un 90% de los pacientes experimentan mejoría significativa en sus síntomas después de la cirugía. Sin embargo, es crucial que los pacientes sigan las indicaciones quirúrgicas y postoperatorias para optimizar su recuperación y lograr los mejores resultados posibles. Además, se les aconseja mantener un estilo de vida saludable, que incluya ejercicios regulares y una adecuada ergonomía al realizar actividades diarias. En resumen, la laminectomía cervical es una opción quirúrgica eficaz para tratar la compresión de la médula espinal y los nervios en la región cervical. Si bien conlleva riesgos, muchos pacientes experimentan una mejora significativa en su calidad de vida tras el procedimiento. Siempre es recomendable consultar con un especialista en columna para una evaluación individualizada y considerar todas las opciones de tratamiento disponibles. Agradezco tu atención y espero que esta información te haya ayudado a comprender mejor qué es una laminectomía cervical y por qué puede ser necesaria. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en comentar y estaré encantado de responder.